Tiene un mes hermoso, el Día de la Madre. Va a ser el séptimo año que el gimnasio Jim Luz va a realizar la masterclass. La vamos a realizar en el gremio municipal, en la cual asisten muchos instructores de distintas localidades. Va a haber muchos sorteos, electrodomésticos, ropa, bichutería, y apoyando a los emprendimientos, que hoy en día hay muchísimos emprendimientos, y nos apoyan a la master, y a través de los premios nosotros realizamos los responsos, que también nos ayudan a ellos a hacerse más viral y conocidos. Bien, y en este sentido, una manera de celebrar especialmente el Día de la Madre y también incentivar la realización de actividad física, que es tan importante. Así es, la actividad es muy importante. La verdad tiene muchísimos beneficios, sobre todo lo que es los riesgos de padecer enfermedades, tanto que hoy en día está de moda lo que es el cardiovascular, la tensión arterial, sobre todo lo que es tema depresión, más que tenemos una provincia con mucho calor, ayuda a controlar todo eso. El sobrepeso, la obesidad, reduce mucho lo que es el porcentaje de obesidad. Ayuda al fortalecimiento de los huesos, la masa muscular. Como siempre les digo a las chicas, al público, que la actividad física no es solamente físico y estético, sino mental. Muchas veces ayuda cuando uno está sufriendo los famosos ataques de pánico, aumenta la autoestima, ayuda mucho, tanto a los grandes como a los chicos. Bien, ¿cualquier tipo de actividad física siempre es recomendada? Cualquier tipo de actividad física. Lo importante es poner el pie en el gimnasio. Gracias. 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 Gracias.